A conocer, caminando la provincia, y creo que no hay mejor manera de recorrer la provincia que viendo a los intendentes, que son los que saben lo que pasa, y sobre todo viendo buenas gestiones. Así que estoy muy feliz, muy feliz de venir acá a conocer no solamente a los compañeros, sino de poder ver YPF, un símbolo de nuestro país, recuperado en estos años. Tan poca tapa de diario fue, ¿no? A veces veo tantas tapas de diario todos los días que repiten cada pavada, y cómo no se repite YPF, ¿no? En las tapas de diario. Y creo que los militantes estamos para eso, ¿no? Para poder hacer nuestra propia tapa de diario. Siempre lo hemos tomado a los Musi como un ejemplo de militantes, de lealtad, de compromiso ideológico y partidario, y también de éxitos en la gestión. Digo, a ver, ¿quién no puede reconocer a Musi por su trayectoria? Y a Patricio, que siempre estuvo al lado del padre todos estos años, ¿no? Acompañándolo en la gestión, y hoy teniendo la responsabilidad que heredó, ¿no? No es poca cosa heredar, vamos a decir, un municipio a donde el padre tuvo, vamos a decir, una capacidad de resolver muchos problemas, y realmente hoy le toca a él a ver qué paso más de calidad se puede dar, ¿no? Encima de una ciudad que ha crecido tremendamente. Ahora, y por el otro lado, recibimos, nosotros recibimos, no recibimos solamente a un compañero que es exitoso, al vecino, intendente de Berazategui, recibimos al compañero que queremos que sea candidato en la provincia de Buenos Aires, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que un intendente de la provincia de Buenos Aires, y si es posible uno de la tercera sesión electoral, sea el que gobierne en la provincia de Buenos Aires. Y muchos intendentes, esto lo vemos, y estamos contentos, y lo vamos a acompañar.